Buenas tardes, director general de la Fundación EOI, amigo Fernando, autor del libro que nos trae hoy y que nos convoca, querido Manolo, socio director de People Matters, Alfonso Jiménez, secretario general de la Confederación de Empresarios, presidente de Cartuja 93, vicepresidente de la Asociación de Antiguos Alumnos. Señoras y señores y señores, amigos todos, bienvenidos, como decía EOI, a la Escuela de Organización Industrial. Hace un año recuerdo una conversación con el vicepresidente de la Asociación de Antiguos Alumnos, con Miguel Sánchez Montedeoca, que me hacía mención a un artículo que había leído en un periódico de tirada nacional y que le había gustado. El decálogo del caminante se llamaba, aquel artículo, y le dije, pues, lo conozco porque lo tengo encima de mi mesa. Me ha gustado también, tenemos que hacer algo con ese artículo, no puede simplemente pasar a las hemerotecas y, bueno, pensamos, como digo, que había que darle una segunda vida. Cuando más adelante me encontré con su autor, con Manolo Pimentel, y le hice referencia a ello, me comentó, pues, estoy trabajando en el artículo y estoy tratando de hacer una novela, de novelarlo y de reflexionar sobre esos principios, sobre esos valores que aparecían reflejados en él mismo. Margaret, una de las, de los personajes de la novela, dirá que todo fue casualidad. Úrsula, otro personaje, dirá que es el destino. Sea el destino o la casualidad, yo creo que es lo primero, lo que nos ha concitado aquí. Presentamos, como decía hoy, este libro, pero lo presentamos, además, porque está escrito por un antiguo alumno de la escuela, de la EOI, por un profesor que también ha colaborado en labores docentes en la escuela. Lo presentamos dentro de ese ámbito de escuela abierta en el que nos gusta tanto trabajar y profundizar. Siempre decimos que la EOI es una escuela diferente y orgullosa de serlo y uno de los atributos que la caracterizan es ese de escuela abierta. Otro de los atributos también por el que nos gusta ser reconocidos y ser diferenciados es la escuela de los valores. Y veréis que en el evento de hoy vamos a hablar bastante al respecto. También merece la pena el acto, porque como también decía o aparece en el libro, un poco de optimismo siempre viene bien. Y este libro, que desde ya recomiendo encarecidamente su compra y su lectura, las dos cosas, pues este libro, desde luego, no es un libro de los que se pueden calificar de autoayuda, pero sí es un libro de confianza, de confianza en las personas, de confianza en la sociedad, de asunción de responsabilidades individuales y colectivas. Y, como decía, hacéis bastante hincapié, malo en ello, no deja de ser una novela. Y desde luego que mantiene enganchado, lo puedo también asegurar, hasta la última página. El acto va a discurrir, vamos a encajar en una hora, finalizará a las nueve. Continuará con unas palabras del director general de hoy, de Fernando Bayón, a continuación Alfonso Jiménez. Perdón, arrancará Alfonso Jiménez y luego le seguirá a Fernando Bayón. Alfonso Jiménez también presentará al autor y luego tendremos, pues, unas reflexiones de Manolo sobre el libro y sobre los valores también que de él emanan. Pues, Alfonso tiene la palabra. Muchas gracias, Francisco. Muchas gracias también a Fernando, director general de hoy, que fue quien me propuso acompañar a Manolo, a Manuel Pimentel, en esta tarde. Y muchas gracias a todos por hacer un paréntesis en un día tan difícil como todos los que estamos viviendo en estos tiempos para hablar de algo magnífico como es la presentación de una obra literaria, una novela, cuyo autor está presente para contarnos las ideas más importantes de la misma. Debo reconocer que cuando Fernando me preguntó si podría hacer una glosa del autor, de Manuel, pues, en este acto de su libro El decálogo del caminante, pues, pensé que no era la persona más adecuada porque iba a estar sesgado, pues, por una parte, la admiración que siempre he tenido hacia Manuel, especialmente, debo decir, cuando le conocí personalmente, y también por los ratos y la amistad que hemos generado durante mucho tiempo. Nos conocimos en esta misma ciudad, en Sevilla, hace 12 años, en el año 2000. Al poco tiempo, el de salir del gobierno de la nación, hecho que todos recordarán, y en un momento económico, pues, muy distinto del actual, y en un momento psicológico, sociológico, muy distinto del actual. Enseguida conectamos, conectamos en ideas, tuvimos, pues, buenas vibraciones, sentimos que nos podíamos entender desde el punto de vista profesional, y empezamos a colaborar. Desde entonces han pasado muchas cosas en el mundo, en nuestro país, en nuestras empresas, y en nuestras propias vidas profesionales, nuestras carreras. Yo, entonces, trabajaba en una multinacional de la consultoría de capital humano y Manuel estaba reconfigurando, pues, su carrera profesional, su actividad, pues, tras la salida del gobierno. Empezamos a trabajar juntos en algo que nos apasionaba a los dos, y que entiendo que nos sigue apasionando, y es la conexión que hay, o en analizar la conexión que hay, entre los cambios sociales y demográficos con las circunstancias de nuestro mercado de trabajo y, finalmente, sobre nuestra sociedad. Fruto de aquellos trabajos, de aquellas reflexiones, de aquellos análisis, plasmamos algunas de las ideas en dos obras que hicimos conjuntamente. Una era España 2010, mercado laboral, y la segunda fue la inmigración en España. En ambos trabajos, en ambos libros, en ambas obras, la verdad es que hicimos proyecciones que, aunque nos quedamos muy cortas, posteriormente se cumplieron, como, por ejemplo, en el año 2002, decíamos que en España, pues, íbamos a tener millones de trabajadores de otros mercados, cosa que así se cumplió. Evidentemente, nos quedamos, como en todas las predicciones, muy por debajo, en este caso, muy por debajo de lo que fue nuestra realidad. Y hoy conforman una parte importante, pues, de nuestra sociedad y de nuestro mercado laboral, especialmente de nuestra población activa. Sobre estos temas, cogíamos datos, reflexionábamos, analizábamos tendencias y tratábamos de crear opinión en nuestra sociedad. En aquel momento, formaba parte de nuestro Consejo Asesor, en el cual, pues, tuvimos momentos y experiencias magníficas, algunas de las cuales, curiosamente, reflejada, ambientada en alguna de sus novelas, primeras novelas, como, por ejemplo, un viaje que hicimos al sur de Inglaterra, en el que pudimos calar, vivir, tocar una zona de desentorno del mundo. Y que me permitió apreciar la sensibilidad de Manuel a la hora de leer la realidad social. No pasa por los entornos sin tratar de entenderlos. Desde entonces, Manuel ha hecho, pues, muchas cosas. Desde presidir el Consejo Regulador de Montilla-Moriles, escribir novelas, opinar sobre la realidad social, y, recientemente, o mucho más recientemente, presidir, precisamente, la asociación que agrupa a las empresas de nuestro sector, al sector de la consultoría. Desde aquel momento, hace 12 años, hemos compartido distintos puntos de encuentro. Y quiero recordar, por ejemplo, las reflexiones, los debates que tuvimos en el grupo que organizó la Fundación Empresa y Sociedad, y que se llamó Grupo de Reflexión y Propuestas para una Sociedad Más Justa, en donde se elaboraron una serie de papeles con recomendaciones sobre transformaciones sociales. A partir de esta experiencia personal, elegir un conjunto de rasgos de Manuel, persona que, por supuesto, todos conocemos en su ámbito público, es tremendamente complejo. Pero si tuviera que elegir, pues, una palabra, un adjetivo, una calificación, una competencia transversal, dependiendo del tecnicismo que quisiéramos utilizar, tendría que hablar de que es una persona tremendamente polifacética. Le interesa y puede opinar con criterio sobre multitud de materias, y así está reflejado en múltiples documentos. Sociedad, política, economía, mercado laboral, demografía, futuro, ciencia, ingeniería, recordemos que él es ingeniero de base, arte, talento, personas, viajes, cultura, antropología, gastronomía, justicia, inmigración, industria editorial, historia, literatura, y seguramente me dejaré unas cuantas en el tintero. Y siempre detrás de sus ideas están las personas. Casi todos los términos que he utilizado están relacionados con las ciencias sociales y humanas. Podríamos decir que Emanuel es el último renacentista o un clarohumanista. Además, es una persona, y otro rasgo, es una persona tremendamente curiosa, ya que no lee los temas en titulares, sino que le apasiona su estudio y profundizar en las materias, aportando valor y transformando el contenido de su lectura. Y finalmente, otro rasgo que quisiera destacar es la generosidad a la hora de compartir sus ideas y reflexiones con todos. Manuel es una persona eminente pública y valorado por muchos. Es articulista frecuente sobre distintas disciplinas en distintos medios. Ha escrito novelas, literatura infantil, breves relatos, relatos cortos, y ensayos técnicos tremendamente detallados sobre distintas materias, por ejemplo, talento. Además, es conferenciante frecuente y muy bueno en su discurso. De toda la creación, de toda su obra, aquella que le permite más alegrías, más creación, es la que usa la imaginación para recrear historias. Me refiero a la obra literaria que inició en aquel momento, en el año 2000, con la novela Peñalaja, seguida por muchas otras, como Monteluz, Puerta de Indias, La Ruta de las Caravanas, El Librero de la Antártida, etc. Tras un cierto descanso como autor de novelas, hoy nos encontramos aquí, en su ciudad natal, en Sevilla, para presentar una nueva obra, El Decálogo del Caminante. Una obra bien distinta a las anteriores, ambientada en un entorno mucho más actual y con muchos consejos útiles para cualquiera de nosotros, para todos los que quieran adquirir la sabiduría del caminante. Finalmente, quería dar las gracias a Manuel por ayudarnos a creer que tenemos todos grandes oportunidades, como nos relata la nueva novela. Muchas gracias a todos. Buenas tardes, buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos todos a la EOI y a compartir con nosotros un rato de alegría por presentar una obra, una nueva obra de un autor, no tan nuevo, de un autor que ya tiene experiencia. Lo primero que aparece siempre que tenemos una obra en la mano es una especie de dualidad entre el autor y la obra en sí misma. A veces pensamos y pensamos, cuando lo leemos, pensamos más allá de la propia realidad de la obra. Y más cuando conocemos al autor. Esto es un hándicap para el lector. Cuando conocemos al autor y estamos leyendo, ¿y qué habrá querido decir aquí? ¿Y con esto qué es lo que quiere decir? Muchas veces lo que quiere decir es lo que dice. Y punto. Porque en una ocasión, y además con la María Matute, me pasó una circunstancia muy simpática, que yo le comenté cómo los personajes a lo largo de una obra iban adquiriendo vida propia. Ya me miró con un desprecio absoluto, diciendo, pero ¿cómo vida propia? Tendrá la vida que yo quiera y la vida que con mi lápiz y mi bolígrafo mañana por la noche le quiera dar a este personaje. ¿Qué es eso de vida propia? ¿Qué tontería? Por lo tanto, es verdad que muchas veces cuando nos enfrentamos a la lectura de una obra, estamos pensando en un proceso subjetivo de interpretar aquello que leemos, de interpretar aquello que quiere decir o de ver más allá. Bueno, eso me ha pasado naturalmente cuando el otro día leí esta obra, en donde pensé, ¿qué quiere decir aquí don Manuel Pimentel? ¿Qué personaje tan extraño se está sacando debajo de la manga? ¿Quién será? ¿A quién habrá conocido? ¿Qué sé cómo este personaje? Realmente se lo ha inventado 100% y no está contando experiencias propias. ¿Realmente esto es un proceso en el que él ha querido más o menos que estos personajes vayan por ahí? ¿O se le están escapando? Bueno, pues, ante todo lo que nos tenemos que plantear, y yo creo que esto es la primera reflexión, es dar las gracias a don Manuel Pimentel por haber tenido la valentía de haberse puesto un día delante de unos folios en blanco, con un bolígrafo, y haber empezado a escribir. No me da igual, delante de una pantalla, con un teclado, y haber empezado a escribir. Por lo tanto, ante esa valentía, y se lo digo yo, que he escrito un montón de cosas, ante esa valentía hay que descubrirse por una razón, porque llevan muchísimas horas de trabajo, muchísimas horas de esfuerzo, y muchísimas horas de ilusión. Y, por lo tanto, se produce un efecto de generosidad, que las editoriales lo reconocen cuando lo se editan, los compradores lo reconocen cuando lo compran, y algunos lectores, porque no todo el mundo que compra un libro lo termina leyendo, que es otra cosa curiosa de nuestro país, pues lo leen y al final hasta les gusta. Bueno, pues, cuando yo he estado leyendo esta obra, y solamente voy a hacer tres comentarios sobre la obra, me he planteado tres temas que son los que voy a comentar. En primer lugar, el reto que se le presenta al autor cuando escribe esta obra que tiene más o menos concebida en la cabeza. Y un reto que para algunos lo pueden, digamos, simplificar de una manera muy fácil, diciendo, es un viaje, nos habla de caminantes, también nos habla de cosas curiosas, nos habla de diversas maneras de caminar, de zombis, de turistas que vienen y que no se quedan, o de caminantes que pasan. Es un viaje. Caramba. ¿Un libro de viajes? ¿Es un libro de viajes? Miren, el mundo de los libros de viaje cambia radicalmente. Hace unos años, eso nos enseñó la literatura francesa. Y Chanova, a principio y Colen, después, nos explicaron que los viajes no es eso de irse de Roma a París, que el viaje está dentro de nosotros y que es nuestro propio viaje y que todo el mundo ha hecho un viaje en su vida. Desde que ha nacido hasta que se ha muerto ha hecho un viaje espectacular, cargado de vivencias, cargado de experiencias, cargado de cosas que se ha dejado en el camino o cargado de cosas que ha cogido en el camino. Y hay otro autor italiano, Sateri, que cuando habla de viajes dice como todo el mundo nos vamos a morir, lo importante es que cuando nos estemos muriendo tengamos las uñas sucias. Las uñas sucias de haber arañado a la vida. Las uñas sucias de haber cogido cosas de los demás. De haber sido permeables y haber aprendido. Quien se muere sin haber vivido. Pues realmente, ¿qué más da? Que viva o que muera. Y esto es importante. En este viaje, Manuel Pimentel se atreve a enfrentarse a la realidad de unos personajes que lo que hacen es transformar sus vidas a partir de un elemento nuevo, la relación humana. ¿Nuevo? Si esto es más viejo que la chilito. Si la relación humana aparece en el momento en que el señor Adán tuvo a la señora Eva o la señora Eva tuvo a la señora señora Adán. Si es una cosa natural y consustancial con las personas. Y nos hemos parado a pensar que no hay nada más difícil que las relaciones humanas. Que no hay nada más difícil que las relaciones con las personas. Pero si es que, aunque estemos viviendo con parejas, en familia, con hijos, con lo que sea, claro que les adoramos. Sin embargo, pues hasta con fulanito me llevo fatal. Y a mi hijo no hay quien le entienda. Y no soporto. Ah, qué difícil es el mundo de las relaciones humanas. Y qué absolutamente imprescindible. Hoy los Robinson Crusoe es como que se entiende un poco, ¿verdad? El mundo de los ermitaños como que no nos deja, la sociedad actual no le deja espacio a ese mundo de los ermitaños. Por lo tanto, ese reto de enfrentarse a un viaje, de enfrentarse a esos personajes, y además darles vida propia, y de permitir que esos personajes crezcan a través de las relaciones humanas, yo creo que es todo un ejercicio de una persona sabia, de un escritor sabio. El escritor sabio no es el que sabe muchas cosas. Es el que nos… El escritor sabio, no la persona sabia. El escritor sabio no es el que sabe muchas cosas. Es el que sabe transmitir lo que quiere. Es el que sabe llegarnos a los sentimientos leyendo lo que queremos, lo que leemos en cada momento, lo que él quiere transmitirnos. Y eso no es nada fácil. No es nada fácil. Fíjense, ese escritor sabio no va solamente en una novela. Esto es una novela, ¿eh? No nos pensemos que esto es un ensayo literario. Ahora hablaremos también de eso. Pero en el fondo es una novela. Pero eso también pasa en cualquier cosa. Y pasa en los libros de texto más. El profesor tiene que poder transmitir al alumno lo que él quiere transmitirle en cada página, en cada definición, en cada propuesta. Y hacerlo de una manera en que al final seamos capaces de comprenderlo. Hay una anécdota personal muy simpática. Recuerdo que cuando yo empecé a estudiar el derecho mercantil, estudiaba la letra de cambio, además en un libro fantástico, espectacular, que era el libro de don Joaquín Garrigues, pues yo cogí el capítulo de la letra de cambio, leí la primera página, lo cerré y me fui al cine. No entendí una sola palabra. Luego, afortunadamente, cuando te la enseñan y te lo explican, te das cuenta de que aquello que al principio habías medio despreciado porque no entendías, era un proceso de literatura jurídica maravilloso. Pero quizás no para un alumno de tercer curso de Derecho. Eso es importante. Aquí, en la metodología, es importante. Nos establece una metodología en capítulos, y ahora hablaremos de los capítulos. Este es el segundo punto que yo más diría referencia. La primera sería el reto, la segunda es el concepto de la metodología de la obra. Nos hace una metodología en capítulos, y he de decirle que una de las cosas que más me han gustado de su obra son los títulos de los capítulos. Miren, he seleccionado cinco o seis títulos, pero que me parecen maravillosos. El cartero que se adentra al áspid venenoso del fracaso, que se adelanta al áspid venenoso del fracaso. Las dudas respecto a los hilos de las entrañas. El círculo del tiempo y la tangente de la libertad. La noche de los violines sublimes forjados en el dolor. La tangente de la libertad y la trigonomía del amor. Yo creo que son títulos absolutamente atractivos, divertidísimos, preciosos. Que dicen, oye, no sé lo que va a contar aquí, pero ya me apetece leerlo. Ya me apetece leerlo. El café derramado sobre el aquelarre de cartones y basuras. Pues a lo mejor no me apetece leerlo antes de desayunar, pero a las siete de la tarde sí me apetece leer este capítulo. Y eso dice mucho de la persona y de lo que quiere transmitir. Es una metodología bien utilizada. Y en esa metodología bien utilizada, ¿dónde la encuadramos? Antes he dicho que era una novela. Sí, es una novela, pero es una novela un poco especial. Es una novela un poco especial. Hay una parte de la literatura novelada que se ha venido a llamar narrativa empresarial y nos cuentan cosas de empresas, haciendo ficción del funcionamiento y de la vida de la empresa. No lo es. Hay otra obra que se encuadra dentro del mundo de la filosofía social. Yo creo que se asemeja un poco más, pero tampoco lo es. Y cuando decidimos, hombre, ya sé lo que es. Es una narrativa psicológica. Pues nos encontramos de pronto que nos mete un cuadro donde nos analiza la manera de relacionarse con los conflictos, la manera en que el necio, los zombis o muchos turistas, por aquí, o las maneras en que el caminante observador se enfrenta a los diversos conflictos. Y nos hace un cuadro, un cuadro académico, un cuadro docente, prácticamente, de en unos casos la crisis paraliza, en otros casos la crisis le incita a conocer, por ejemplo. Bueno, pues entonces aquí ya nos distorsiona un poco en esa metodología. Dice, bueno, ya no sé dónde colocarlo, ya esto no es psicología social, no es una novela normal. Y me gustaría que él me contara luego en dónde lo encuadra. Entonces, claro, como la mejor ley es la que no existe, a lo mejor la mejor clasificación es aquella que no se realiza. También me vale. Y el tercer punto al que me quería referir es al tema de los personajes. Miren, en el tema de los personajes aparece sobre todo, sobre todo aparecen algunas ideas que son ideas cruciales y tangenciales en la obra. Una de ellas es el talento frente a la estupidez. Bueno, esto me parece muy bien. El talento frente a la estupidez, que lo demuestra desde el principio de la obra hasta el final, y en donde está diciendo, por ejemplo, aquel que pasa sin darse cuenta, aquel que no mira, es estúpido. Aquel que mira, reflexiona, acepta, tiene talento. Pongo este ejemplo como puedo poner otros muchos. Pero ese personaje, en esos ejes centrales, está primero el concepto del talento frente a la estupidez. Segundo, el concepto de las relaciones personales frente a la libertad. Yo creo que este es otro elemento crucial de esta obra, de esta novela. Y que lo vamos a ver justo al final de mis palabras. El concepto de las relaciones personales frente a la libertad. Las relaciones personales nos condicionan muchísimo en la vida. Nos condicionan las relaciones con la familia, con el trabajo, con la sociedad, con los amigos, con la norma social. Pero por encima de esas relaciones sociales existe un campo para mi libertad, que es un campo tan privado que no permito, o no debería permitir que nadie lo traspasara, a no ser que yo le invitara a que traspase ese campo. Y el tercer tema es el tema de la esperanza. Quizá no es la palabra esperanza, sea mejor la palabra futuro. Es la palabra de lo que ha de venir, de lo que estoy haciendo para lo que ha de venir. Y siempre recordaré entonces cuando Víctor Fromm, bueno, todos lo conocéis, Catedrático de Psicología de la Universidad de Viena, hablaba de que nuestro mundo es el mundo de lo que ha de venir de manera inmediata, lo que él denominaba el futuro inmediato. Y que yo trabajo para ese futuro inmediato, y que vivo para ese futuro inmediato, porque el presente se consume a sí mismo. Y que debo de vivir en ese presente inmediato, que es el presente que me va a hacer, que me va a motivar, que me va a hacer que yo sea feliz o que me sienta frustrado, que consiga mis metas o que las abandone a medio camino. Y ahí hay un elemento esencial, que es un elemento de bondad. Es un elemento, si no es de bondad, es de generosidad o, por lo menos, de saber y poder compartir. La obra se llama El decálogo del caminante. Y a lo largo de la obra establece diez normas, diez criterios, diez conductas, que termina resumiendo, resumiendo en las tres últimas páginas. Yo no voy a leer las diez, voy a leer tres o cuatro, pero no esas recomendaciones, sino algunas palabras. Dice una de ellas, ten sueños, ten metas, ten ideales, si no es que tu talento no sirve. La segunda dice que la meta te estimule. No seas tan idiota de escoger metas que no te sirvan para nada. Que la meta te estimule. La tercera es apóyate en el bastón del talento, porque acompañado posiblemente vas a hacer las cosas mejor. Yo había reservado cinco, he leído tres de ellas. Otra dice, esta no es nueva, pero y la hemos repetido en algunas ocasiones, dice, no sobreviven los más fuertes, sino aquellos que saben adaptarse mejor, o que mejor se adaptan. Nos habla de la flexibilidad, de la adaptabilidad, de la fortaleza del tesón. Hay otra que me encanta, la novena. Dice, a meta alcanzada, nueva meta planteada. Eso está muy bien. Está muy bien hasta para hablar de la selección española, eso está muy bien para todo. Los éxitos anteriores no me garantizan los éxitos futuros. O yo me planteo una nueva meta ya para alcanzarla, o vivir del pasado, caramba, es morir en el presente. Y al final, y con esto termino, cuando habla de ese criterio de generosidad, por decirlo de una forma, o de sabiduría compartida, termina diciendo una afirmación. Dice, no caminas solo. Tu felicidad también se encuentra en la felicidad de los demás. Lo que das será lo que recibes. Y en este caso le tenemos que agradecer muchísimo a don Manuel Pimentel que nos ha dado una muy, muy, muy bonita obra. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias. Primero, las personas que habéis venido aquí, ahora hablaré un poquito de vosotras. Tengo la fortuna de conocer a una buena parte de las personas que estáis aquí y tenemos caminos compartidos. Pero, segundo, deciros que estoy encantado. Bueno, hablan de mi libro y encima hablan de mí también como he tenido la ocasión de oír y casi sonrojarme. Muchísimas gracias, Francisco, Alfonso y Fernando. Habéis hecho además palabras preciosas y me he sentido sobrecogido y feliz. Aparte de ello, estoy en mi casa. Fernando, tú representas y Francisco la EOI. Yo contaré cómo conocí la EOI porque soy alumno de la EOI y profesor de la EOI. Yo tenía una ingeniería, se llamaba Ingeniería y Gestión, en el año 88. Claro, era inquieto, estaba buscando las nuevas cosas, se podía crecer y comenzó a hablarse entonces del medio ambiente, que era algo muy incipiente, no había tecnología. Y entonces, con aquella edad, claro, con 20 y muchos años, con la ambición del novillero que teníamos, pues teníamos que saber qué se podía o dónde se podía saber del medio ambiente. Y busqué y la escuela más avanzada que había era la EOI, que todavía no estaba en Sevilla, sino que estaba en Madrid. Y entonces tenía un máster que eran de cinco módulos, creo recordar, de los cuales hice, creo, cuatro. Me iba a Madrid por las noches con el coche, lo clásico, las epopeyas épicas de la edad. Venía el día siguiente, el caso que saqué mi máster de medio ambiente, que dio pie a un par de ingenierías que se crearon entonces, Ingeniería de Protección Ambiental y CODESA, que todavía están por ahí y que han sido empresas que tuvieron fortuna. Con aquello me llamaron después, se creó la escuela en Sevilla y fui profesor, fijaros, y esto sí que es literatura, decía Fernando, los nombres hermosos. Yo soy muy nominista, a mí los nombres me gustan muchísimo porque los nombres, como las personas evocan, tienen sonoridad. Los nombres son creativos, no somos inmunes a los nombres, los nombres impregnan, crean. Bueno, pues fijaros, si hay literatura en esos nombres, yo era profesor de floculación y coagulación en los tratamientos físico-químicos de depuración de aguas. Me venía con mi cacharro y mis sales de alumina, todavía lo recuerdo, y ante el alumno fascinado, era como alquimia aquello, hacía que flocular y coagulara los tratamientos de agua. Esa fue mi experiencia y, por tanto, estoy en mi casa y después ya una vez que estuve con cargos públicos, también tuve alguna relación con la EOI, a la cual le guardo agradecimiento porque apostó y yo para mí fue, me gustó mucho lo que doba, pero apostó por mi tierra. Y yo eso lo tengo metido en el alma, ¿no? Es decir, es fácil criticarnos, es fácil, pero es bueno ser agradecido y cuando alguien apuesta por nuestra tierra, hay que darle. Y la EOI apostó por Sevilla, apostó por nuestra tierra y a lo grande, ¿no? Y aquí está y somos muchos los que hemos pasado, muchos los que hemos pasado y cuanto menos le debemos este agradecimiento por la tarea bien hecha. Y cuando Francisco me dijo hablar, pues digo, oye, feliz, yo soy muy poderoso, no suelo presentar mis libros, nunca lo hago, pues me da, en fin, no lo hago, ¿no? Pero esto más bien va a ser reflexiones, no voy a hablar de la novela, sobre algo que sí me ha interesado muchísimo, personalmente, ¿no? Porque os veo, y aquí hay personas para mí muy importantes, han sido muy significadas en mi vida, hay personas que han sido consejeros, que representan a los empresarios, que son empresarios muy significados, que han tenido instituciones, fundaciones, que han tenido mucha presencia en la sociedad sevillana y andaluza. De alguna forma, siento que hay personas con las cuales he compartido camino. Yo cada día me siento responsable desde la sociedad de lo que pasa. Yo nunca le he hecho ya la culpa solo a los políticos, solo a los empresarios, solo a los sindicatos, solo a la iglesia, solo a los enemigos exteriores, solo a los mercados. La vida es un conjunto de factores, cada uno de ellos influye, donde yo y tú también pesa. Y, por tanto, lo que es Sevilla hoy, lo que es Andalucía hoy, y lo que es España hoy, debe a muchos factores, pero también a lo que hemos hecho y a los pasos que hemos dado muchas personas que aquí estamos, que en nuestra escala, cada uno de nosotros, hemos tenido ciertas responsabilidades y tenemos capacidad de influencia, de opinión y de debate. Hemos hecho caminos importantes, hemos cometido errores, evidente que estamos pagando, y también aciertos. Y cuando llega este camino y la reflexión, porque ya digo, yo me siento caminante, la vida es un camino, tiene etapas, ahora estamos pasando una etapa dura, cuando se pasan etapas duras, tendemos a deprimirnos y a creer que todo lo hemos hecho mal. Y es importante que ahora mismo, y yo lo siento, sé que hemos cometido errores, lo hemos cometido y el primero que lo ha cometido es el que os habla. ¿Pero lo hemos hecho todo mal? Y yo diría que no, 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 no. No somos, no todos lo hemos hecho mal. Algunos pasos que dimos son firmes y hay camino que hemos recorrido. Y en nuestro zurrón tenemos más conocimiento, experiencias, y hablaré de lo que nos creemos ahora mismo. Y yo por eso, primera reflexión en estos tiempos, pues duros, De depresión, de fusilánime, de triste, de gente que vemos todo oscuro, decir que parte de ese camino que hemos hecho ha sido un buen camino y si seguimos con tezón y con meta, tan tarde o temprano iremos viendo luz donde hoy solo vemos oscuridad. Y yo quiero pues agradecer a las personas que estáis aquí el tiempo que he compartido en aventuras empresariales, profesionales, vitales, personales, familiares, de todo tipo, pues hay. Voy a reflexionar muy poco, leeré algunas cosas, pero en el fondo, ¿qué es un caminante? ¿Esto qué es el rollo de los caminantes? ¿Esto qué es? Bueno, yo estaba escribiendo y en las pequeñas intrahistorias, escribí una novela de un personaje que me divirtió mucho, se llama Esageli, que es un poeta granadino que termina siendo arquitecto de Tumbuktu, Tumbuktu es una ciudad que está, como dicen los británicos, in middle of nowhere, en medio de la nada, está justo donde muere el Sáhara, llega el Níger, una ciudad muy remota, cuesta mucho llegar y este aquí, que cuando voy la primera vez me encuentro que hay un estilo arquitectónico maravilloso, troncocónico, que inspira a Gaudí, a Barceló y lo había hecho un granadino, un andaluz, era el creador del estilo, me pareció muy bonito y también en su vida tal y escribí una novela que se llamó El arquitecto de Tumbuktu. Ahí ya, sin darme cuenta, la cabeza me fue andando la idea del camino, cómo la vida es un camino, hay metas, la vida, el camino va tomando bifurcaciones y yo empecé a pensar por qué unas personas tiran a la derecha y otras tiran a la izquierda, por qué unos tiran en el centro, por qué a unos les va bien, por qué a otros les va mal y comencé un poquito a darle vuelta a la tarea de la idea del camino. Total, estas cosas peregrinas que te pasan, un día me llaman la hija de Vallejo, de Vallejo Najera, para invitarme a una cosa que es muy poco literaria porque es un poco hortera, un poco kitsch el nombre, pero organizaba Coca-Cola y se suponía que era importante que era el Congreso de la Felicidad. A mí, la verdad, me daba un poquito de vergüenza ir al Congreso de la Felicidad, pero en fin, me insistieron y digo, voy a ir al Congreso de la Felicidad. Yo creía que iba a ser como una cosita un poco vergonzante, tenía yo cena en Granada, aquella noche anterior, me ponen un coche y terminé la cena a las 12 de la noche, lo clásico, cógete el coche para Madrid, me dejan a las 4 de la mañana. ¿Cuál es mi sorpresa? Cuando compruebo que el hotel que me habían reservado era nada más nada menos que el Riz de Madrid. Yo había ido al Riz dos veces en mi vida, una que me invitó Planeta y otra que me invitaba Coca-Cola. Yo cuando vi al Riz digo, y esto del Congreso se lo están tomando en serio. Fijaros qué derroche y qué desperdicio llegar al Riz a las 4 y media de la mañana para las 7 de la mañana haber quedado, estar desayunando. Bueno, pues como siempre suele pasar en la vida, los caminantes desaprovecho absolutamente el Riz y cuando voy para allá para la felicidad digo, bueno, ¿qué digo yo ahora en el Congreso de la Felicidad? Porque algo tenía que decir y yo, pues como supongo, yo sé que no se es feliz, uno no es feliz, uno está ocasionalmente feliz. La felicidad es un efímero cotidiano, no es un estado permanente, no es el Nirvana, en nuestra cultura no lo es. Un día está uno más feliz, otro día menos y el conjunto pues es un camino. Total, y ahí de repente digo, oye, voy a hacer un decálogo del caminante, tenía la obra, prácticamente en el camino pues hice el decálogo, lo leí y escribí el artículo, me divirtió mucho, escribí el artículo del país a raíz de lo cual pues ya conectamos y nació y nació esta obra. Por tanto, es una reflexión sobre nuestra esencia de caminante. Tiene importancia, tiene importancia. Yo, y esto son categorías, cuando haces categorías tiene siempre un punto de humor y de simplificación y en fin, y no pretenden ser ni científica, ni empírica, ni aplicarle más métodos científicos que razonables, pero yo más o menos por la tropa, a mí me gustan las personas, que es un tema muy importante, hay personas que les gustan las personas y personas que no les gustan las personas. Cuando a mí te gustan las personas pues comprendes que todos tenemos cosas buenas, malas, regulares, que hay que pastorear a la tropa, que tenemos que organizarnos, en fin, abordas el magma humano de una forma distinta a los que no les gustan las personas, que creen que todos tenemos que ser perfectos, como máquinas de un engranaje, en fin, son distintos conceptos, a mí me gustan las personas, ¿no? Y por tanto, observo a las personas, me divierte muchísimo observar a las personas. Evidentemente, me gusta mucho más observar que me observen, porque evidentemente se ha observado siempre molesto porque todos tenemos nuestras cositas, ¿no? Pero el caso que yo fui simplificando y ya por abordar, hay a los efectos del camino tres tipos de personas, más o menos ya científicamente comprobados. Los zombies, los turistas y los caminantes. Los zombies, como su nombre indica, gente que arrastra los pies, muertos, vivientes, son no vivos o no muertos, están vivos, comen, andan, pululan, van al hipermercado el fin de semana, todo lo que queráis, pero no tienen vida, no tienen metas, no tienen deseos de trascendencia, van donde va la masa. ¿Los identificáis? Seguro. Hay empresas zombies, países zombies y personas zombies, aproximadamente el 60% de la población. En el test del zombie, un zombie nunca se identifica como tal, por tanto, probablemente, en esta sala, estemos, estéis o estemos, gente que pudiéramos, verdad, zombificar. Algunos de nosotros, o de vosotros, no miraré, ya iremos viendo, podéis ser zombies, muertos, vivientes, que no tenéis meta, o no, pensad si tenéis realmente meta, algo que os motive, donde queréis llegar, o un poquito aliviáis y os dejáis llevar por donde va la masa. Haremos algunas pruebas para ver en qué categoría estamos. Segunda categoría, los turistas, ya estos son un poquito más divertidos, pues ya no son muertos vivientes, ya son vivos, pero entonces tienen la sensación frívola, oye, que a veces está muy bien un poquito de frivolidad, pero de hacer las cosas que están de moda, no lo hacen porque entiendan que tiene trascendencia o que les viene bien, sino porque está de moda, o lucen, o presumen. El nombre turista viene por esto que a mí tanto me divierte, y hay un buen amigo aquí, muy viajero, que es Manolo Marco, que puede testificarlo, en la división que todos conocemos, pero que es divertida, que es la del viajero y el turista, ¿no? El turista es aquel que va de viaje, básicamente en grupo preconcertado, con prisa siempre, porque en verdad, en verdad, en verdad, lo que está deseando es hacer fotografía y regresar cuanto antes su ciudad para enseñar la fotografía a los cuñados, a los primos, las sesiones estas de televisión terrible que nos someten, ¿no? Hay turistas que conocemos, mientras que el viajero pues quiere impregnarse un poquito del país, conocer gente, ponerse, de alguna forma tener una relación orgánica, comprender, entender, vivir, asimilar. Bueno, pues de ahí hice lo del turista, que es 35% de la población, que más o menos se deja llevar por el criterio de la notoriedad o de la moda o del fasto o de la luz. Y después está el caminante, 5% de la población más o menos, que es la persona o la empresa que entiende que la vida es camino, que hay que construirse el camino, que el camino, el arquitecto del camino eres tú, que puedes optar, que la vida da mucha libertad, que todos los días tomamos una bifurcación, todos los días tenemos que tomar elecciones, a veces cotidianas, pequeñas, pero a veces trascendentes y hay que tomarlas en función de una idea, de un concepto y de una coherencia con nuestras metas. Ese tipo de personas que existe, existe también aquí, seguro, que estaréis algunos caminantes, son muy pocas personas, muy pocas personas. Entonces, aquí básicamente, si queréis ver, por ejemplo, qué naturaleza es, observaros, ponéis un cruce de los caminos de la vida y normalmente los zombies se identifican porque van donde va la mayoría, donde va la mayoría. Los zombies son fácilmente manejables, engañables, los sabios de los negocios juegan siempre con los zombies, los zombies siempre compran cuando está caro y, por ejemplo, venden cuando está barato. Sigue el ciclo de euforio y pánico de la curva perfectamente identificado. El turista, ¿qué camino toma? El que esté de moda, el que esté de moda, y a veces coincide con una cosa, con el de otra, pues que está de moda las tecnológicas, pues tecnológicas que están de moda las punto com, me meto en las punto com, que está de moda lo que fuere, no tiene otro criterio. El caminante cogerá el camino que esté en coherencia con su meta. A veces ese camino coincidirá con los otros, a veces será un camino fácil, pero muchas veces va a ser un camino duro, difícil, distinto, que rompe, ¿verdad?, el de la mayoría y que, por tanto, te hace ir contracorriente. Primera reflexión que tenemos que hacer, porque es muy importante, porque empezando por mí, que a veces tomo decisiones equivocadas por un calentón que me ha dado ese día, por lo que fuere, el caminante toma difuscaciones con un mínimo de coherencia con sus metas. Bueno, pues con esta división, pues me propuse hacer una novela. Es básicamente una novela, tiene una reflexión de género, efectivamente, porque tiene una componente en novela. Yo llamo novela cuando los personajes, y ahora reflexionaré entre la persona y el personaje, que esto también son cosas muy interesantes, muy interesantes, porque, claro, yo sí creo que los personajes como tú, Fernando, cuando toman vida en la obra, tú no puedes hacer un personaje incoherente. Los personajes tienen el destino en la suela de sus zapatos, en la literatura y en la vida. Todos vosotros, todas vosotras, fijaros, sois personas, es una de las cosas que abordo en el libro, sois personas y personajes. Normalmente, la persona nace de la autoconsideración subjetiva de uno mismo. Yo me veo de una forma, tú te ves de una forma, te crees que somos así, que tú tienes tus talentos, y, por tanto, tú tienes una idea subjetiva de ti mismo. Los demás ven una cosa de ti, como viste, lo que hace, tu historia, tu discurso vital, cómo actúas, cómo hablas y ven tu personaje. Normalmente, todas las personas, normalmente, creemos o pensamos que nuestra persona está por encima de nuestro personaje, que nosotros valemos mucho más que los demás ven de nosotros, porque las circunstancias nos impiden hacer esto, porque mi hijo, mi familia, siempre una circunstancia, una excusa ante nosotros mismos para no hacer lo que creemos. Bueno, a mí la vida, y llevo ya camino recorrido, y la literatura me ha enseñado que es más real, fijaros, el personaje que la persona, que lo que los demás ven de ti, muchas veces, es más real que tu propia consideración de ti mismo. Oye, porque si eres tan inteligente, ¿por qué no haces cosas inteligentes? Y si eres tan generoso, ¿por qué no haces cosas generosas? Y si eres tan estupendo, ¿por qué no haces cosas estupendas? Tú eres, y eso hay una, el Evangelio tiene algunas metáforas y parábolas maravillosas que ya por su obra los conoceréis rigurosamente. Tú eres lo que haces y no eres lo que piensas que eres. Y eso es importantísimo. En todas las tierras hay muchas, pero en nuestra cultura todavía hay mucho más una dicotomía clara entre la persona y el personaje. Normalmente el sabio, ¿verdad? Y esto es un clásico, pues compraría a la gente por lo que, lo compraría por lo que vale, por el personaje y lo vendería por lo que cree que vale, que es la persona, ¿no? Y haría negocio. Hay casos que no, personas muy equilibradas. Ahí el caminante, fijaros, debe ser consciente de esto, debe estar atento al ojo del otro, porque lo que los demás venden nosotros, en parte puede ser equivocado, por supuesto, pero gran parte es el espejo que ponen ante nuestros propios actos, porque en el fondo todos tenemos, actuamos y vemos lo que hacemos y hemos hecho lo que hemos hecho y recibimos en el espejo de los demás nuestros propios actos. Bueno, pues el caminante sabe que es muy importante que hay que tener un mínimo de coherencia entre tu persona y entre tu personaje, entre lo que piensas y lo que haces, entre lo que quieres y construyes. Eso es fundamental. La incoherencia vital entre la persona y el personaje crea una insatisfacción que bloquea y es tremendamente puerta de la esterilidad. Por tanto, en esto, consejo de caminante, busquemos cierta coherencia entre la persona, y el personaje. Dos, si una persona, un personaje, ¿verdad? El personaje es muy tenaz. Tú creas un personaje en una novela y es que no eres capaz de doblarle la coherencia que tiene. En la vida, fijaros que dicen, yo he discutido muchas veces esto con personas, me dicen, no, no, tú no sabes lo que yo voy a hacer. Hombre, yo nunca sé exactamente lo que vas a hacer, pero yo veo que tu personaje tiene una coherencia vital y todos en el fondo, más o menos, sabemos cómo vamos a reaccionar ante determinados estímulos las personas y por eso, no olvidas nunca, y es los que nos gusta la prospectiva, económica o personal, los personajes, acordado de esta frase, tienen el destino en la suela de sus zapatos porque su natural o su rol social o el hueco en el que están suscritos le hace que tiren determinados en la bifurcación de la vida por determinadas líneas, ¿no? Y esto hace que sean. Y en este caso, yo, contraveniendo a Ana María Matute, que me parece una autora, bueno, maravillosa, no hay una persona increíble, yo sí creo que el escritor no gobierna completamente al personaje porque si no lo haría es incoherente y el personaje tiene que tener la coherencia propia de sus actos. Bueno, y con esto y estas reflexiones y una más, claro, yo en la vida he tenido la tentación por ambición, ¿no?, de conocer, por curiosidad y por las carreras y me gusta estudiar y fui acumulando conocimiento. El conocimiento, y lo cuento con frecuencia, es muy importante en nuestra sociedad. Mientras más sepas, mejor, más mejor, como dicen en mi pueblo, ¿no? Pues mucho más mejor saber más y hay que estudiar y hay que tener carreras y hay que tener conocimiento. Ahora, el conocimiento es carpintería. ¿Qué significa? Que en el fondo un edificio, un constructo que tú haces a tu gusto tiene, como se dicen derechos, raíz volitiva, de voluntad. Yo quiero tener un kilo de conocimiento, me leo un libro, quiero tener dos, me leo un libro y medio o dos libros. El conocimiento está a nuestro alcance. Cualquier persona de inteligencia media y los que estamos aquí la tenemos, podemos aprender y podemos adquirir conocimiento. La sabiduría, amigos, es otra cosa. La sabiduría es jodidita porque es otra cosa. Si el conocimiento es carpintería, la sabiduría es alquimia. ¿Qué significa la alquimia? Que no está totalmente en nuestras manos, que conlleva una destilación esencial, ¿verdad? Una retorta donde mezclas conocimiento, experiencia, sentido común y sobre todo, y sobre todo, comprensión del alma humana. El secreto de la sabiduría y es algo que reflexionó mucho, está en comprender el alma humana, mezclarlo todo y esperar, ¿verdad?, que con la conjugación de los astros en algún momento se transmute toda esa masa y se convierta en sabiduría. La sabiduría no tiene raíz politiva, no todas las personas llegan a la sabiduría y de hecho es una de auténtica placer, un lujo encontrar a personas que rebocen sabiduría o por lo menos yo cuando la encuentro lo disfruto porque la sabiduría es evocadora, nunca es conocimiento, la persona sabia no te transmite conocimiento ni te quiere convencer, te habla al alma y te produce emociones, evocaciones, ¿no? Y es una cosa bellísima cuando en la vida uno tiene la fortuna de encontrar, pues, personas que evoquen sabiduría. La sabiduría conlleva también experiencia por eso las personas van adquiriendo sabiduría con el paso de los años y cuando hablaba y eso es una cosa de los caminantes, ¿no? Esa ambición del novillero del joven, ¿verdad? Ese vigor del joven va menguando, las fuerzas físicas van menguando pero es verdad que la naturaleza siempre equilibra y se va equilibrando con sabiduría y por eso, pues, en la vida cada etapa va teniendo su belleza y a mí la belleza de la persona madura que ha vivido, el que no ha vivido, no ha sufrido, no ha gozado, no ha cometido errores, pues le falta, ¿verdad? un ingrediente muy importante del guiso de la sabiduría, esas personas con conocimiento y sobre todo sabiduría me parecen bellísimas y hay que leerla. Bueno, pues, con todo esto escribí esta novela que pretende ser novela, por tanto, para mí la novela tiene que, perdóname que frivolice, enganchar, la historia te tiene que interesar, hay personajes, hay situaciones, tiene que tenerte divertido o por lo menos lo pretendo, pero tiene que hablarte de ti y yo aquí sí pretendo trasladar diez puntos de esta sabiduría básica del caminante, del caminante que yo entiendo que debemos aspirar a hacer, ¿no? Ya han salido algunas, voy a apuntear muy brevemente y por cumplir horario, pues, pues, algunas que uno ya se ha dicho, esto es fundamental, lo de las metas, lo de las ideas, los sueños, si no las tenéis y ahora hay mucha gente que nos estamos quedando sin más sueño que superar la crisis, sobrevivir, aguantar, son palabras de moda, por supuesto, pero ahora mismo hay que ser inteligente e ir marcándonos ruta, ¿eh? Ruta, porque es un cambio de ecosistema, van a morir muchas especies, pero van a nacer otras y van a nacer muchas oportunidades y vamos a sufrir mucho y van a desaparecer muchas de las cosas que hemos conocido, vamos a vivir unos meses duros, el concepto de Nerón, arde Roma, qué desastre, pero qué espectáculo más hermoso, va a arde Roma, vamos a ver un espectáculo de destrucción de parte de las cosas que hemos creado hasta ahora, pero también van a nacer algo y en parte cimentado por los pasos que hemos hecho en el camino. Vamos a ser testigos de excepción, consejo, nos va a tocar sufrir a todos, un poquito, porque nos va a tocar sufrir a todos, pero el caminante sabe que hay etapas malas, buenas, y tiene que tener metas, sueños ideales, tenerlo. Ahora mismo, estoy seguro que muchos de los que estamos aquí no los tenemos, zombis, peligro, atención, reflexionemos en esto, hay que tenerlo. Dos, es importantísimo, que la meta te estimule, pero que no te aplaste, es decir, tiene que tenerte siempre un poquito estimulado, pero tampoco ser el quijote de ponerte una meta y no vas a cumplir porque no te sirve. Tercero, para mí muy importante, importantísimo, el caminante sabe que la felicidad no se encuentra en el preciso momento de cruzar la meta, que es un error dilatar la felicidad al cumplimiento de tu objetivo, porque eso te quita la gran parte de la felicidad. El caminante sabe que la felicidad hay que buscarla en cada jornada, en las cosas pequeñas o hermosas de cada camino. Ahora mismo estamos pasando lo fatal. El caminante dice, oye, pues chicos, este es el camino, la etapa del camino que me ha tocado vivir, zarza, ladrones, lobos, la lluvia, el granizo, el frío, pero es la etapa que me toca vivir. Por tanto, yo no voy a dilatar mi felicidad a llegar a la posada, tal, yo voy a intentar ser feliz con lo que pueda y las pequeñas cosas. Eso, por ejemplo, el carácter del pueblo andaluz es un activo que tenemos. Igual que tenemos pasivos, genéticamente o culturalmente o la latitud o el agua nos hace que sepamos a disfrutar de las cosas pequeñas y queramos o no, en estos momentos es muy importante. El caminante sabe que es mucho más importante que la meta, fijaros, y hay que tener metas lo más importante del camino, es lo que salga del camino y eso es vital y tú lo ves al que solo vive por una meta y al que ve uno que quiere disfrutar, entender y saborear cada instante del camino y eso el caminante lo tiene. Tres, y muy importante, no existen caminos cómodos, un día será mejor, otro día peor, pero marrones nos tenemos que comer todos, todos los días y más en la empresa que es la gestión del problema, del conflicto y ahora marrones de todo tipo de colores. Ahí está el talento y la inteligencia que no quiero ahorrar pero sí deciros dos cosas simplemente. Talento es o tiene talento la persona que hace algo especialmente bien o la empresa que hace algo especialmente bien y tiene inteligencia la persona que para solucionar un problema, alcanzar una meta, superar un reto, es capaz de construir alternativas y elegir la más adecuada. El talento se demuestra haciendo y la inteligencia eligiendo. Nuestro sistema nos desarrolla mucho el talento, el talento tiene buen rollito, autorrealización, crédito social, subida de sueldo, etcétera, etcétera, etcétera. La inteligencia es algo que no cultivamos tanto. Bueno, la vida me ha ido enseñando que el talento es fundamental, hay que tenerlo siempre, pero que más importante que el talento es la inteligencia, es la que te marca el camino, elegir la vida, puedes tirar por aquí o puedes tirar por aquí. Como te equivoques, mientras más talento, más esfuerzo y más trabajo le pongas al camino equivocado, ¿sabéis lo que hace? Meterte más, perderte en el bosque o cavar tu propia tumba más honda. Ahora son momentos del talento siempre tenerlo, presto, ¿verdad? Entrenado, capacitado, musculado, sin grasa, como la fiera agazapada del cazador que somos, pero sobre todo en esos momentos de inteligencia. ¿Qué camino vamos a tomar? Y tenemos que cultivar mucho en estos momentos la inteligencia. No lo hacemos, no lo hacemos. Cultivamos mucho más el talento porque en el fondo es fácil estudiar, es fácil trabajar y es mucho más difícil decidir. El peso de la púrpura de las decisiones son muy complicadas. Yo me ha tocado decidir en política, me ha tocado decidir personalmente, me ha tocado decidir empresarialmente y lo paso fatal, cada vez que hay que tomar una decisión porque cuesta, porque se sufre y al final, pues muchas veces para mí es más cómodo trabajar 5 horas o 25 horas más o desarrollar algo que tomar las decisiones. Ahora son momentos de decisiones. De lo que tomemos estos años, no olvidéis que las grandes fortunas, las grandes empresas de Andalucía ahora van a nacer ahora, en este ecosistema cambiante lleno de riesgos, de trampas, de especies que desaparecen pero de nuevas especies que aparecen. Y va a depender mucho de la inteligencia, de la decisión, nos daría para mucho. El quinto ya lo ha hablado, la vida es una novela que tú haces con tus actos, la vida te la escribes tú con tus actos, que no me engañes, no me cuentes el rollo de que has podido hacer, de que eres buenísimo por las circunstancias, aquí somos libres todos y actuamos. Y escribe y andas el camino por lo que tú haces, las decisiones que tomas y el paso que das cada día, no hay excusa. Y entonces la vida y el camino son actos y el personaje que los demás ven, como decía, tiene mucho ver con la persona. Sexta, los conflictos, esto es maravilloso. El necio, eso lo aprendí yo en política lo primero que te dicen y tienen razón en estas enseñanzas como diciendo solo los tontos creen que pueden ir por la vida sin generar enemigos, por tanto no te preocupes mucho de generar enemigos, tú nunca te mides en el fondo tu capacidad o tu densidad por tus amigos si no te lo mides por tus enemigos, es decir, pues realmente el nivel de enemigos que vas llegando a tener. El hombre sabio no se preocupa de tener enemigos, hombre procura hacer el bien, no hacer el mal, pero enemigos van a salir porque la vida es así, porque en el fondo estamos en un cazadero y uno de los dos se tiene que comer la gacela y el que tiene el riesgo de no comerse la gacela se cabrea, por tanto, en la vida no hay que preocuparse mucho de los enemigos. Y en los conflictos pasa igual, es decir, uno, el sabio procura evitar el caminante, en los conflictos evitémoslo, pero una vez dicho eso, van a aparecer, siempre van a aparecer, continuamente aparecen y no hay que amargarse porque aparezcan, porque van a aparecer uno y otro y otro y otro y otro. Entonces, ahí el que tiene la filosofía de decir, bueno, son las, amigos, esta es la vida y hay que superarlo y el que supera un conflicto, como sabemos, aprende, se hace grande, la empresa mejora, supera y el conflicto es la puerta, el motor de las democracias, el motor de las empresas y el motor de las personas. El conflicto merece un tratamiento muy importante, la coherencia de las personas y los personajes, la adaptación, que es muy importante, a meta alcanzada, nueva meta planteada y, por último, lo que decía, que en el fondo no solamente la vida es, y eso es muy importante, hay que equilibrar, pues, con deseo de trascendencia, espíritu, bondad, ayuda, compromiso con los tuyos, con tu tierra, generosidad, con una serie de valores que hace y se ven mucho los que son caminantes o no. La novela habla de todo esto y en el fondo y dentro de, en fin, a la criatura, el protagonista, el pobre lo pasa fatal, ¿no? Por mil marrones que tiene y los va superando como puede, pero va cogiendo sabiduría, ¿no? Va cogiendo el hombre sabiduría y va, y va, y va, y va haciéndolo, ¿no? Y, pero en el fondo hay un mensaje, sale, ¿no? Un poco optimista, ¿cómo hay que tener ahora mismo? Optimista, porque el optimismo debe ser realista, estamos ahora mismo como estamos, fatal, es decir, no podemos hablar de macroeconomía y estamos como estamos y está aquí don Antonio Carrillo y nos podría decir cómo están las empresas que representan, mejor no hables Antonio porque mejor que te calladito por ahora hoy, porque como hables nos vamos a entrar, estamos como estamos. Ahora bien, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos estas criaturitas de Dios que estamos por aquí con nuestras empresitas queriendo llegar al final de mes ante estas cosas tan colosales, ¿verdad? Tan brutales, tan entrópicas que no pueden aplastar. Bueno, para ahí hay que luchar y entonces el caminante aparece y dice yo voy a dar mi paso y tiene que moverse con alguna certeza. Yo de broma muchas veces hablo de los vampiros de energía que existen, ahora pululan y que son muy conocidos, ¿no? Los vampiros de energía aquí probablemente no haya porque este tipo de actos es como el ajo para Drácula, ¿no? O las cruces, un poco lo de eso, pero los vampiros de energía, como sabéis, es aquella persona que te sientas a tomar café con él y tú ves como tus fuerzas van menguando a lo largo del café, ¿no? Si queréis hacer la prueba de hasta qué punto un señor o una señora de vampiros de energía, queda a tomar café con él, mediros vuestra energía interior en el acto previo de tomar café y si veis, como diríamos los ingenieros, que la cantidad de energía va disminuyendo de forma directamente proporcional a la duración del café para terminar finalmente exhausto y hecho polvo, estabais ante un vampiro de energía. Es la prueba exacta y cierta. Bueno, pues ahora hay muchos vampiros de energía y yo creo que ahora mismo, fijaros, hay un compromiso personal de intentar animar a gente siendo realista, pero siendo realista, es nada de engañarnos porque estamos como estamos y estamos como estamos, ¿no? Y ahí aparece sociológicamente algo que a mí me está interesando muchísimo, colectivamente, y ya con esto voy a terminar para cumplir horario, que es muy divertido, ¿no? Es muy divertido porque a las sociedades le pasa como a las personas. cuando nos deprimimos en el fondo nos produce un placer malzano, una autocompasión, el darnos lástima de nosotros mismos. Eso psicológicamente está, en la adolescencia pasa mucho, he leído algunos libros del tema y entonces hace que, bueno, que las sociedades, por ejemplo, como está la española ahora mismo, profundamente deprimida, en el fondo lo que nos gusta es que nos den malas noticias, nos ponen que nos den malas noticias. Miramos internet y si la prima de riesgo no se ha puesto a 550, nos fastidia, nos fastidia, porque estamos buscando ya acontecimientos de bacle, el cuerpo de alguna forma o algo extraño psicológico o colectivo nos pide malas noticias. Bueno, es la realidad y es donde dice, bueno, ¿y nosotros qué hacemos? Pues en torno a esto ha aparecido un nuevo personaje que cuento siempre, siempre lo cuento porque me hace mucha gracia y porque me rodea, no tiene nombre todavía, tan definido como el vampiro de energía, pero es este, comprobarlo en vuestro entorno de amigos, familiares, compañeros de trabajo, lo vais a encontrar con frecuencia, normalmente vais a tomar café y van a empezar la gente a contar la catástrofe, cada uno va a competir, a ver quién dice la catástrofe más grande, el que tiene un amigo en el BBVA que le ha dicho que vamos a quebrar mañana, lo clásico ya de todo el panorama, y vosotros si queréis irritar un poquito, empezar a dar gotitas de esperanza, simplemente unas gotitas, hombre, sí, pero el turismo ha ido bien, sí, pero eso por Túnez, por Argelia, verás tú cuando eso pase, aquí no viene nadie, ir provocando con alguna dosis de esperanza, un poquito, oye, pero la exportación está yendo bien, probarlo, a la tercera vez que lo hagáis, seguro va a llegar alguien con voz solemne, ahuecada, y va a decir, Manolo, desengáñate, el año que viene, peor, este síndrome que ha aparecido y se extiende, es muy característico, y yo ahí sí tengo una certeza que es la que tiene el caminante, y para mí es muy importante y me ha ayudado personalmente, y yo intento trasladarlo a las personas que está ahí, yo no tengo, porque no lo sabe nadie, ni la menor idea cómo va a ser el año que viene, puede ser peor, puede ser atroz, puede ser menos malo de lo que creemos, yo qué sé cómo va a ser, yo es que no tengo ni idea, aquí todos los que estamos aquí, pintamos, vamos, lo del concejal de Cuenca, en el Nikkei, el Dow Jones, y fíjate que ahí estáis aquí personas importantes y empresarios, somos la nada, la insignificancia, por tanto nosotros, esta fuerza entrópica no está en nuestras manos, no está en nuestras manos, creedme, no vamos a cambiar el Nikkei todos los que estamos aquí, por tanto eso se me escapa, y yo quiero una certeza, ¿cómo puedo yo tener fuerza o qué certeza tengo para esta etapa del camino? y yo al final llegué a una conclusión que os recomiendo decir, uno, yo no voy a estar abducido por la prima de riesgo, me interesa, lo miro, pero no me va a paralizar, yo voy a dar cada día mi pasito, yo no sé cómo va a ser el año que viene, ni idea, a lo mejor mucho peor de lo que nos podemos figurar o más atroz, pero yo sí sé que cada día yo voy a luchar hasta el límite de mi talento y de mi fuerza para que yo, mi empresa y hasta donde pueda mi país me vaya mejor, si yo voy con esta filosofía tengo una papeleta, no sé si mucha o poca, pero tengo una papeleta que vaya mejor, si yo de verdad creo que me va a ir peor y si creo que nos va a ir peor, ¿cómo nos va a ir? Peor, por tanto, yo os animo muchísimo dentro del realismo que hay a ese espíritu esperanzado del caminante que sabe que no gobierna en el ciclón ni en las nubes, pero sabe y asume que sí es su responsabilidad el pequeño paso que da cada día, esto no es un problema de aptitud sino de actitud y de verdad, de verdad la diferencia entre los zombis, los turistas y los caminantes está mucho en gran parte con la actitud con la que se aborda este camino. Estamos en casa de caminantes, aquí no hay zombis, os mentís, quedaros tranquilos, solo sois caminantes y yo quiero agradecer muchísimo a la institución que nos ha convocado hoy que hace todo lo posible por desarrollar nuestro talento, nuestra inteligencia y ayudarnos a hacer mejores caminantes. Muchísimas gracias. Bueno, yo creo que en efecto hoy hemos hecho algo de camino porque hemos disfrutado, hemos saboreado la intervención siempre lúcida, estimulante, positiva, de Manuel Pimentel. Podemos seguir haciéndolo con la lectura del libro que lo podéis adquirir también en la mesa que hay al fondo de la sala y que el autor también amablemente va a firmar desde esta mesa aquellos que lo deseen. Gracias, Manuel, Fernando, Alfonso y a todos vosotros por vuestra asistencia. Siempre decimos que estos actos solo tienen sentido con vuestra asistencia, con vuestra participación y esperamos que este haya sido de vuestro agrado. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.